La idea surge hace cuatro años en una co-creación conjuntamente con el Centro de Rehabilitación del Ciego Santa Rosa de Lima y una inquietud personal mía como empresario de empezar a entender las necesidades que tenían las personas con diversidad funcional o algún tipo de discapacidad en el ambiente comercial, en un ecosistema empresario. Entonces a partir de ahí empezó la inquietud, tuvimos reuniones y finalmente, no recuerdo si fue en el 2015 o 2016, hicimos la primera jornada que se hizo acá en Posadas, durante el año siguiente se hizo otra jornada, el año pasado se hizo la tercera que se hizo ya en el interior de la provincia, en Jardín América y hoy felizmente estamos haciendo la cuarta jornada ya exclusivamente para una empresa que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto cuando creamos esta jornada, digamos, de concientización en atención comercial para personas ciegas. Así que la verdad que muy felices, contentos de que, bueno, Duomo en este caso nos abrió las puertas para un poco empezar a entender cómo tenemos que brindar una excelente atención, no solo a las personas que tienen, digamos, sus sentidos activos, sino también a las personas que están privadas de algún tipo de sentido, en este caso el visual. El contenido de la capacitación está dentro del marco de lo que se llama marketing inclusivo, que es una temática que la verdad recién está tomando cierto vuelo, te diría a nivel mundial, recién en España se está hablando y nosotros acá en Misiones ya lo estamos poniendo arriba de la mesa. Entonces dentro de ese contexto que el marketing inclusivo lo que justamente aspira es que dentro de los planes comerciales de las empresas no se incluya a la mayoría, sino que se incluya a todos. Por eso esta jornada se llama Todos Somos Clientes y dentro de ese marco es que se brinda esta capacitación que consta básicamente de dos módulos, una parte teórica donde se explica básicamente dentro de este contexto cómo está inserta esta capacitación y después se hace una experiencia evidencial que realmente es la parte más interesante de la capacitación porque las personas pueden entender por un ratito lo que siente una persona ciega, no solamente cuando está en la vía pública, sino que cuando va a comprar o averiguar algo a una empresa. Hay un mix, tenemos gente de las heladerías de Duomo acá de Posadas, también hay personas que vienen del interior, también de heladerías Duomo del interior, así que la verdad que tenemos gente, te diría no toda la provincia, pero gran parte, por lo menos la parte del sur de la provincia están presentes hoy. Y la idea es seguir extendiendo estas jornadas, como te digo esta es la cuarta, y bueno la idea es seguir llevando estas capacitaciones a otras empresas, pero bueno, como te digo, la verdad es que Duomo fue la primera que nos abrió las puertas para hacer esta experiencia evidencial, porque también Duomo está dentro de un proceso de capacitación, nos hicieron un programa de cuatro capacitaciones a lo largo del año para mejorar el contacto con el cliente, y esta capacitación de hoy básicamente es como la frutilla del postre, porque termina de rondear la idea de una excelencia en atención, digamos. Bien, en esta oportunidad estamos trabajando nuevamente en una capacitación, la idea es poder difundir cómo se debe atender a una persona ciega o con baja visión cuando entra a un local comercial. En esta ocasión trabajamos con esta empresa, que es una heladería muy importante en la ciudad de Posadas, y nosotros como centro de rehabilitación del Ciego, con todos los profesionales que trabajan ahí, estamos siempre intentando que la mayor cantidad de personas de la sociedad tengan conocimiento de cómo ayudar, asistir, y que aparezca ese costado solidario para prestar la ayuda a una persona con discapacidad, porque la discapacidad limita mucho, pero son personas que están insertas, integradas a la sociedad, entonces llega a un local comercial y muchas veces la persona por no saber la temática se anula, entonces en este caso nosotros estamos mostrando a todo el personal de esta empresa, si llega a entrar una persona ciega o con baja visión, cómo tiene que abordar para que se la atienda y que la persona pueda sentirse cómoda como cliente. La parte vivencial es la comunicación esencialmente y después la asistencia técnica de cómo se le tiene que acompañar a una persona ciega, porque no todos los locales muchas veces reúnen las condiciones, a futuro seguro que sí, pero también tenemos que darle la seguridad en el desplazamiento a las personas y cómo asistirle en ese desplazamiento y ubicarle, porque muchas veces le decimos, tenemos esto, esto, pero como no ven, ellos no pueden, entonces en ese contexto queremos darles las pautas y las herramientas para que cuando muestren algo vaya dirigida a la persona ciega o con baja visión, porque muchas veces entran a un supermercado, entran a un bar o a un restaurante y la persona no conoce el lugar, el espacio, tiene que esencialmente la persona que está ofreciendo el servicio, ubicarle y darle la seguridad para que se pueda sentar, que se sienta cómodo, que pueda pedir lo que en ese... Gracias.